De los costamarfileños, por lo que respecta a la selección argentina y tienen con futbolistas muy conocidos Con Ustari, Garay, Monzón, Zabaleta, Gago, Lavecchi, Riquelme, Pareja, Mascherano, Messi y Sergio Agüero El delantero del Atlético de Madrid Primeros instantes del choque con Argentina a la derecha en la imagen con su indumentaria habitual Costa de Marfir, Alecchi, Monzón y Pareja Gago con el número 5, con él, Riquelme y Mascherano, Messi, Lavecchi y Agüero Ahí tenemos precisamente a Messi, el campo está, el terreno de Sergio Agüero Atención a la velocidad de Sergio Agüero y de Messi en el ataque argentino Otra vez Messi, la pelota para Agüero, va a recibir Messi Ha tocado ahí con el número 3, Dierrasuba Pero sigue controlando a Argentina, al menos pero Argentina intentando revalidar Arrancando aquí para revalidar el título, la medalla de oro conseguida en Atenas Este es Messi, Messi en corto para el equipo argentino Riquelme nació en el 78, Messi Juega Messi, Messi de nuevo para Riquelme, Messi, Riquelme y Agüero en el ataque de Argentina Con la Beche, el futbolista del Nápoles, por delante falta Primera falta del partido que ha señalado el colegiado alemán Stark Ahí tenemos a Lionel Messi, vamos a verla Los dos están en el equipo de Costa de Marfir Otra vez Messi arrancando ahí desde el lado derecho Van a señalar falta La falta que ha invitado el árbitro del partido Se la han señalado ahí al número 7 Italia ha ganado a Honduras por 3 goles a 0 Y en el grupo B, Estados Unidos ha impuesto a Japón por 1-0 Y que buena oportunidad, Agüero, el portero que la seca con problemas Estaba muy cerca Sergio Batista, vamos a ver de nuevo la jugada La acción muy bonita de los argentinos Messi, Messi con Agüero, el tiro de Agüero con la izquierda La oportunidad más clara del partido esta que ha tenido Sergio Agüero Cuando vuelve a jugar, una falta por detrás de Messi Sí, lo ha visto el árbitro La entrada de Messi a Kulibaly Precisamente al número 7 de Costa de Marfil Ahí tenemos la falta repetida Parte más defensiva de Argentina en el centro del campo Messi en el lado derecho Observen ahí a Agüero por delante También Riquelme La Bechi que de momento apenas ha entrado en contacto con la pelota Intenta llegar, aunque pasó ahí entre la barrera Juega Messi Ataca de nuevo a Argentina Messi toca el balón Con atención a la oportunidad que va a ser para la Bechi La Bechi a punto de golpear a la pelota Pero todavía con todo el partido por delante Este encuentro que ustedes pueden ver a través de la 2 También a través de IRTV.es Donde van a poder ver todos los juegos Otra vez Agüero Le ha faltado posesión al biceleste la Bechi La Bechi para Messi Avanza Messi, no, ha preferido dejar el balón atrás Ahí está Mascherano Observen qué jugadores tiene Argentina en este torneo Decíamos lo de los periódicos deportivos argentinos Que cifran el valor de esta selección en 430 millones de euros Podrán ganar o no ganar el oro Pero le dan mucho sentido Arranca de nuevo Gabo con la pelota Ahí la llegada para Messi Un poco de ansiedad en Argentina tal vez En su empeño por conseguir marcar el primer gol Pues está faltando algo de aplomo No pone más problemas a la defensa de Costa Los defensas argentinos ahí tienen mucho oficio Pero atención a Yerbiño que es un jugador muy peligroso Qué balón ha perdido ahí en el último instante No se decidía con el tiro No encontraba momento para el disparo Y Mascherano con la pelota Ya sabe Argentina que no se puede descuidar atrás Ni confiar El ritmo del partido El equipo de Argentina Messi Jugando con tranquilidad Público aplaude ahora desde las gradas del estadio de Shanghai Riquelme Uy qué vibro ha hecho Riquelme Sergio Agüero no puede controlar La ceremonia de inauguración de estos juegos Porque el comienzo es realmente brillante Ahí está Messi Al central Buen balón de Riquelme Riquelme para Messi Agüero por la derecha La vechi por la izquierda Atención Agüero Va a golpear Agüero No se le va Desviado El lanzamiento a el Kun Agüero Lanzamiento para Argentina A los 20 Fenomenal El jugador del Nápoles La vechi que deja la pelota atrás Para Messi Messi con los 4 han sido campeones de Europa Juega de nuevo Argentina Por medio de Messi Vaya lío que ha habido con Messi Hasta sabría que pensar de él otra cosa Posiblemente sea una de las opiniones Que hayan pesado De una manera muy fuerte en Messi 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 la pelota para Agüero Quería jugar de nuevo Agüero con Messi Y ha tocado la vechi al final Ha tocado la vechi El delantero centro Pero ahí el balón le venía ya bastante complicado Ha querido Rematar Muy cerquita ahí de la portería Pero ya le venía el balón muy difícil Apenas tocó el balón Apenas tocó la pelota Y se quedó sin posibilidades de sorpresa El lanzamiento muy cerrado La verdad es que han sacado de momento Cuatro córner Los jugadores de Costa de Marfil Sobre todo las medallas de Atenas De España fueron 19 En Barcelona fueron 22 Que Marfil Gerard Gili Estamos en ida la vechi La vechi que juega para Riquelme Riquelme con Messi Que lleva un rato desaparecido Pero cuando aparezca el arma Messi que ha sido objeto de falta Falta muy peligrosa para Argentina A los 38 minutos de juego Con una acción polémica Por el gol anulado La verdad es que estaba prácticamente ahí En la línea de gol Detrás del portero además Es que no tiene No es que tenga dos Es que me da la impresión De que no tiene ni uno Muy buena selección argentina Aquí en este torneo Se lo han tomado muy en serio Han venido con unos jugadores Frank No han encontrado a Bagalloco Tocó la vechi La vechi para Riquelme El balón preciso de Riquelme Riquelme Messi, Messi, Messi Gol de Messi Ha marcado Messi El primer gol del partido Para Argentina El primer tanto del encuentro Aprovechando el magnífico servicio De Riquelme Ha cerrado ahí Argentina El primer gol del partido La acción de Lionel Messi Que llevaba un tiempo desaparecido Pero que ha aprovechado Este gran pase de Riquelme Ahí tenemos el envío de Riquelme Y Messi no perdona Ahí se impone la calidad La fabulosa calidad De alguno de los jugadores de Argentina Messi está entre los Uno o dos mejores jugadores del mundo Y vemos como Con qué tranquilidad Con qué precisión Y con qué calidad Ha sorprendido Amban Gol para Argentina Gol precisamente De Lionel Messi El primero del choque En este tramo final De la primera parte Argentina Disciplina 1 Costa de Marfil 0 Estaba claro que todo dependía Romper la disciplina De su equipo Y aunque Lógicamente habrá hablado Con mejor jugador del mundo Si se lo permite Cristiano Ronaldo Ahí está la cosa Entre uno y otro Entre cualquiera de los dos Cristiano Ronaldo Que definitivamente Se quedará en el Manchester Esta temporada Y que no va a cambiar de equipo Después de Haberse especulado Durante los últimos dos meses Con su posible llegada Al Real Madrid Definitivamente Y ante la Insist Primer tiempo Con este hombre Autor del único gol del choque Filcero Decide de momento La calidad De Manestark Todo preparado Para el comienzo De la segunda parte De este encuentro Entre Argentina Y Costa de Marfil Está ganando Argentina Por un gol a cero El tanto del cuadro Sudamericano Anotado por Lionel Messi Vaya por Dios Tuvo que ser al final Lionel Messi El que ha anotado El primer Es Messi Cuando en corto Ahí a Güem La mayoría femenina Pero mañana Mañana sábado Se inauguran Oficialmente Los juegos Viera Dierrasouba Cisé El autor del gol Le habíamos comentado En la primera parte Que nos había dejado Muy buena impresión Cisé También en Gosán Por el lado derecho Jovencísimo jugador En Gosán Y si se ha sido el autor El gol del empate Ahora reclaman Hay una falta Pero lo que van a pitarle Es falta a favor A Argentina Y tarjeta amarilla Para el número 6 Atrás Gago Gago para Riquelme Riquelme con Lionel Messi La temperatura por encima De los 30 grados Con una humedad En el ambiente Casi casi Del 100% La pelota El número 2 Dagua Pero al final No lo controló Atención que se va Messi Otra vez Messi Ahí al ataque Buen balón de Messi Buena oportunidad Argentina va a marcar Gol de Agüero Vamos a ver si fuera de juego No Atención Agüero Tenemos la imagen Sí Van a indicar Fuera de juego Bastante de él Otro balón largo Lo ha controlado Fenomenal Messi Messi para Riquelme La pelota Costa de Marfil Riquelme Balón de Messi Messi que juega con Gago Demasiado lenta Ahí la selección argentina Otra vez Gago Gago para Messi Con mucha calidad Han conseguido Este es Sergio Agüero El futbolista Del Atlético de Madrid Agüero para Messi Messi Riquelme Fíjense que tienen Messi, Riquelme Agüero delante Ahora también la incorporación De Di María Es Gago Gago para Messi Balón dificilísimo Messi intenta llegar Ahí a la pelota Pero no fue bueno Y se le ha escapado Ahí la posibilidad Al equipo al Biceleste Qué balón le ha metido Riquelme Qué buen desmarque Ahí en el lanzamiento De falta Falta ahora De Messi Están armando Total que llegó Un defensa El defensa Vio el balón Y dijo esto Lo más lejos posible Y lo más lejos posible De su propio equipo El conjunto de Batista Este es Sergio Agüero Para Messi Arranca Messi Ahí desde la izquierda Se va a ir hacia el centro Tenía que superar A demasiados contrarios Messi a veces Esa jugada Le sale fenomenal Pero con algo más despacio Falta ahora De Cissé Ha sacado rápidamente Messi En los últimos Dos Juegos Olímpicos Este es el primer gol Que recibe Argentina Que fue campeón En Atenas En el 2004 Sin recibir Un solo tanto Fue incontestable Su dominio Está La final Avanza Riquelme con el balón Por delante Vemos a Messi Riquelme para Messi Ahí están de nuevo Conectando los dos jugadores Messi con la pelota Ante Bagayoko Balón atrás de Messi No va a llegar Di María Juega Gago Gago lo hace aquí a la derecha Para Mascherano Mascherano para Messi Messi defensa muy encima Al final se le fue el balón A la izquierda de Ustari La ocasión de Jerviño Susto para Argentina Juega Riquelme Riquelme con Messi Buen balón de Messi Corre Di María Vamos a ver que está buscando Di María Quien centrar No, no va a llegar Marfil 1 Argentina 1 Envío largo de Riquelme Uy Messi Lo que es capaz de hacer Messi En un palmo de terreno Tino al menos eso lo intenta Riquelme Eso es lo que intenta Riquelme para Messi Avanza Messi Con Di María por la izquierda Que balón se ha llevado Messi Sigue Messi con el balón Di María No hay fuera de juego No, no No hay fuera de juego de Di María Va a sacar el balón Cambo Ahí tenemos al Riquelme Avanza Riquelme con la pelota Riquelme con Messi Ahí es donde tiene que meterle Más velocidad De Argentina Bien Messi Para Di María Atención a Di María Quería jugar Este es Messi Sigue Messi en el terreno del juego Definitivamente ya saben Como les hemos venido contando Durante la Totalmente gratis Como le dio en la Pierna de apoyo Se llevó por los suelos A Gago Esa entrada de Día Diedie Y ahora falta favorable Para Argentina Últimos 5 minutos de juego Últimos 5 minutos de partido Este encuentro que están viendo ustedes Aquí en Televisión Española Vamos a ver Que va a marcar Argentina Con error del realizador De los juegos Del hombre que se encarga De este partido Es marcado Acosta Me da la impresión De que ha marcado Acosta El gol de la victoria Para Argentina de momento Gol del autor Acosta No sé También están felicitando Ya Messi Estaban entretenidos En otra jugada Y vamos a ver Si ha sido Messi O la acción de Acosta El autor del segundo gol En todo caso Argentina 2 Costa de Marfil 1 El tiro no Lo ha marcado Acosta Ahí tenemos El tiro de Messi Problemas para el portero Que no para ni una Y al final Ha llegado Acosta Para conseguir el segundo gol Otra vez Una acción Que arrancó en Messi Antes fue Enrique Elme Messi ha participado En las dos jugadas Del partido Ha marcado Acosta A 4 minutos De la conclusión Costa de Marfil 1 Argentina 2 Gol de Acosta Acosta Que cada vez Que interviene Se adivina peligro Cada vez que entra En contacto Con la pelota Messi Se puede esperar Algo muy importante Atención Que ahí está Messi de nuevo Messi atrás Balón de Riquelme Que recibió De Di María Ahora Argentina Puede afrontar Estos últimos minutos Con mucha calma Con mucha tranquilidad Hemos tenido la oportunidad De ver la jugada En la acción directa Porque el realizador De la producción De la señal En Shanghai Las imágenes Que le sirven A televisión española Y al resto De televisiones Con derechos En estos Juegos Olímpicos Todo el otro Gran favorito Del campeonato Que es Brasil Brasil Ha ganado a Bélgica Con más apuros De los previstos Pero ha terminado Por ganar Brasil Que se ha impuesto A los belgas Por un gol a cero Aquí está ganando Argentina Costa de Marfil Por 2-1 Atención a Messi Todavía nos esperan Más cosas de Messi En este partido Y por supuesto En el campeonato Nos esperan Más cosas de Messi En este torneo Olímpico de Pekín Es el día 24 El gran triunfador De estos Juegos Por supuesto Que todos los deportistas Merecen un hueco Y una oportunidad Todos ellos Son los que le dan color A unos Juegos Olímpicos Aunque solo unos pocos Unos muy poquitos El Bayern de Múnich Y se va Messi Se marcha Messi Del campo Entra Sosa En su lugar Creo que este último cambio Ya en el tiempo En el que estamos Con apenas 8 segundos Para las conclusiones Para que Messi Se lleve Los aplausos Del público Del Shanghai Stadium No tiene otro sentido El cambio que acaba De hacer Batista Con el tiempo Ya cumplido La entrada de Sosa En el lugar Del triunfador Del partido Que es Lionel Messi Que posiblemente Estará agradeciendo El esfuerzo De haberse quedado En China Para disputar El torneo De fútbol De fútbol De fútbol En la Espíritu De fútbol Espíritu